desde la clínica Despertar en Ezequielmo. Hoy es nuestro primer programa, le pedimos a Dios que sea el quien tome el control de cada uno de los que están ayudando, también son jóvenes internos de aquí, entonces, este, pues le damos gracias a Dios por la vida también de ellos que nos están ayudando, la vida de de la persona que va a dejar entrevistarse. Pues ya, mi nombre es Pedro, creo que muchos de ustedes ya me conocen, y me toca venir a través de la palabra de Dios a este, a este anexo, y pues este va a ser el principio de muchos, muchos videos que vamos a hacer. Les voy a presentar la página, es Facebook Adopta un anexado, o en YouTube, estamos como Mundo Versátil, para que si nos gusta buscar ahí, pues aquí estamos. De hoy en adelante, todos los videos que hagamos, o cualquier cosa que hagamos, este, lo vamos a subir a las redes sociales, por ahí, a las benditas redes sociales. Bien, ese es el fin, quiero aprovechar para mandar unos, unos saludos, el primero es para mi amigo y hermano Adolfo, él también es de aquí, desde aquí el monte, sabe que se entiende, se entima, el otro saludo es para mi hermano, los dejen ponerme los lentes, pues los necesito, él es mi amigo y hermano Roberto, él pertenece a los terrenos de allá de Cadereyta, entonces saludos para Adolfo, y saludos para mi hermano Roberto. Pues vamos a empezar con esa pequeña reseña de lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Bueno, saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud dice que Chile ocupa el consumo de alcohol en 9.6 per capita y que México tiene el consumo de 7.2, o sea que estamos en el consumo de alcohol muy fuerte. Dice también la Organización de la Salud, dice que la legalización del cannabis, de la marihuana, ha abierto muchas, muchos este, caminos, y ha abierto el consumo de todo el tipo de drogas que hay. Dice también, dice que un informe publicado también de Antaigüe, que aumenta sin procedencia la fabricación de drogas sintéticas. Le voy a pedir, me voy a interrumpir tantito para que le apagues el poquito. Es que, recuerden que el alcohol hace estragos, entonces me lastima el poquito de que me pusieron. Pero gracias. Entonces, ahora sí ya podemos leer bien. Entonces, el autorización de la droga ha permitido que jóvenes muy pequeños, en la actualidad desde 14, 13, 9 años, que andan en el consumo de las drogas, vienen de familias disfuncionales, van a procrear o apuntarse con otra personita, y a ser familias disfuncionales también, o muchas veces los dos están en el mismo anexo, o en diferente anexo. Es por eso que, en el caso mío, pues es mi preocupación por traerles la palabra, venir a convivir con ellos, estar con ellos, platicar con ellos, ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña entrevista, el plato fuerte de esta noche. Hoy iniciamos con nuestra primera entrevista, aquí en alguien que sí nos va a permitir conocer su vida a fondo. Déjenme decirles que su servidor, va a tratar de no decir groserías, a la persona que vamos a entrevistar, también va a tratar de no decir groserías, ¿Para qué? Para que usted, mamá, papá, o hijos puedan ver este audio, puedan conocer a fondo lo que pasa en un anexo, ¿Sí? Y también a fondo la vida del personaje que tenemos el día de hoy. Pues vamos a irnos sobre esa historia, que quizás el que nosotros la conozcamos, va a ser bonita, pero ya cuando la cuenta el autor principal, es esgarradora, es triste. ¿Qué pasa en un anexo? ¿Hay necesidades? Claro que hay necesidades. ¿Cuántas personas más han sido que las metan a un anexo su familia? Y las olvida. Y entonces la persona encargada del anexo, él o ella, según el caso, tiene que buscar la forma de alimentar a esa persona. Déjenme decirle que una de mis necesidades de abrir la página fue que en ese anexo hay varias personas que tienen, no tienen quien pague sus gastos. ¿Sí? Pues ahora vamos a empezar, ¿Sí? Con la entrevista y les voy a presentar a un amigo, porque tenemos tiempo de conocerlo. ¿Cómo se llama? Álvaro. 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 ¿Cuánto tiempo tienes el anexo? Tiene el anexo aquí y a despertar? Tengo tres meses. Tengo tres meses. Muy bien. ¿Y lo puedes asumir o te van a dar un pase gratis? Como dicen por ahí, o tu ayuda. No sé, porque... Sí, yo me trabajo con mi familia, mi madre, y... 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 por el tanto recibí de los noticias de ellos. ¿Desde cuándo no te vienen a visitar? Nunca no he tenido ninguna visita. O sea, desde que... es verdad que te visitaron, no he tenido una visita. Sí, no. Ninguna visita. Ninguna visita. Ninguna visita, ni diácticos, ni ropa, ni jabón, o sea, absolutamente nada. ¿Quién te proporciona todo esto? Eh... luego, el administrador, ¿no? O... o los mismos compañeros, ¿no? O los mismos compañeros, ¿no? Y... por la parte aquí te... te regalas una camisa, o un pantalón, o un tantito jabón en polvo. Te... te... te llego. La nota que mencionas el jabón en polvo. ¿Te llegas a bañar con el jabón en polvo? ¿O lo juntas para tu ropa, no sé? No, lo... ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Lo administro para bañarte y para lavarte ropa. ¿Para bañarte con el jabón de polvo? Pues ahí está mi jabón en polvo. Eh... una de las cosas tristes que hay que... buena amigo Álvaro, tiene que ocupar... tiene que ocupar el jabón de polvo que le proporcionan sus compañeros, eh... para que se bañen. Entonces, creo que ustedes que están en casita, pues ocupan su jabón, su champú, este... y hasta agua caliente. Oye, Álvaro, ¿con agua calientita o fría? No, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, ¿te bañas con agua fría o con agua caliente? Con agua fría. Con agua fría. Pues ya ven amigos, eh... el buen amigo Álvaro, se tiene que bañar con jabón que le regalan, los compañeros, con agua fría, y qué bueno que ya casi entramos a la primavera. Pero imagínense en el tiempo, meses atrás, estuvo tan fuerte, tan recio el frío, cómo se la tuvo que ver pasado. Bien. Oye, Álvaro, eh... estudios, ¿cómo andamos de estudio? Eh... porque antes... nada más... la primaria. ¿La primaria no la hiciste? No, la tengo... ¿Por qué? ¿Se puede saber? Eh... ¿En qué trabajabas? Eh... ¿En qué trabajabas? ¿Veas a la central? ¿A la barca? ¿A la central de Carretaro? Sí. ¿A la barca? Pero siendo muy pequeño, ¿qué daba el trabajo? Eh... ¿Qué daba las situaciones? ¿Ya? ¿Alguna cosa es la verdad? O sea, que la gente, por amor al prójimo, que daba el trabajo. Así es. Así es. Y después, eh... que trabajabas... Bueno, no me platicas cuál fue tu salida, ¿por qué decidiste salir de tu familia? Materna, paterna. Eh... Lamentablemente tuve un palastro que también fue adicto. Y este... Uf... Esto lo vas a recordar, pero... No sé, por su desesperación, este... Recorrió de la casa a la edad de... Me gustan... Trece años... Pero en ese doce años me... Recorrió de la casa... Y... Eh... Me tocó vivir en la calle. Pues cuando... Pasa esto de mi secundaria... De que... Me salgo y... De que la secundaria me se va a tratar con mi propio bien. Me... Gracias a Dios... Y a las personas que quieren... A la sociedad... Siempre fue muy buen para el sol. Me adoptó una familia... Un... 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 Supuesto vecino de la colonia... Donde... Eh... Me radicaba... Me adoptó... Tiene la oportunidad de vivir en su casa... Eh... Comer con su familia... Comijarme con sus cobritas... Y darme trabajo... ¿En qué trabajabas ahí? Eh... ¿Le ayudaba a la palatería? Ah... Sí... O sea que tú también tienes conocimientos de la palatería. Claro... A pocos... Yo sí... A pocos... ¿Y como que... A los cuantos años era cuando tú hablabas en el oficio de la palatería? A los que... Duré como un año en el oficio de la palatería... A los tres, a los tres, a los catorce... Pero... Vamos a... A este... Por favor que no hagan tanto ruido... Este... Álvaros... Vamos a... A irnos a lo más... A lo más difícil de vida... Para que nuestros amigos... Están del otro lado de... De la pantalla... Eh... Se entere... ¿Qué fue lo que te llevó... Al consumo de drogas? Eh... Las carencias afectivas... Los gastos... Existenciales... Cuando nací... Mi papá abandonó a mi mamá... Entonces mi mamá... Nosotros... 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 Por naturaleza... El ser humano... Está dotado de cuatro... Naturales... Y a mí... Me faltaba mucho... El instinto... De pertenencia... Yo no me sentía pertenecido a nada, ni a nadie, me sentía solo, cuento, entonces una noche me ponen mi cuadrado de la casa, salgo a la calle y en la esquina había una bola de seis personas, seis sujetos, entonces me acerco a ellos con lágrimas en los ojos y el corazón para los dos, y es ahí donde conozco las otras, sentí el sentido de pertenencia porque me recibieron, me abrazaron y me dijeron que no iba a pasar nada, entendían que esa persona que era mi cuadrado, la ponía una mano encima y me volvía a lastimar, ellos van a hacer todo lo posible para defenderme. Entonces ahí donde yo conozco la sustancia, la expresión con el resistor, con el PVC, con la marihuana, yo los veía a ellos, nunca me aprecieron, por cierto, yo fui el que insistió mucho por un comentario de una persona que en algún momento llegué a escuchar, que con el alcohol y las drogas, me daban las penas, entonces, creció la semillita y empecé, yo les insistía mucho, nunca me quisieron proporcionarla, hasta que la conseguí por mi propio medio, y así fue como empecé con la sección, me gustó porque el dolor que sentía en esos momentos, la desesperación, la frustración, las ganas de suicidarme, y muchas más emociones mal causadas, que estuvieron en mi vida, desaparecieron por completo, entonces, creí una felicidad triplicia, una fuga geográfica, con la cual me sentí bastante bien, muy bien, y así fue como cuando empezó mi consumo, la sustancia, empecé con más, 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 al principio, pues toda la felicidad, alegría, de momentos felices, después me aceptaron más en la bandita de la pequeña colonia, y ya nos uníamos, para comer, para luego, llegábamos a trabajar, yo recuerdo que llegábamos a trabajar, cuando trabajábamos, también es la central, y nos juntábamos, nos comprábamos, a 20 pesos, en ese entonces, un pollo rosado, nos costaba 80 pesos, y la 20 pesos, nos comprábamos, a 20 pesos, comprábamos, uno o dos poñitos, y ayer, entre todos comíamos, no nos faltaba, en qué no era, era pedir unas hojas, regaladas, o así, luego nos íbamos a vender, prensa, atrás de la empresa, voy, siempre regalan la fruta, y hace así como un patadita, y siempre, acuérdenme, para mí es una solución, y me encantaría hablar con las bolsas, de prensa o de mango, para irla despidiendo de casa a casa, de 10 pesos, tener un alimento, durante como tres años, en la calle, cuatro años, tres, cuatro años en la calle, y me encantaría hablar con las bolsas, y me encantaría hablar con las bolsas,